Mete en el centro al área, pelea a Velázquez, ¡Gol! Ramplas Juniors, el centro que cayó en el área, una pelota que se desvía en el tono para ser el tono de la bahía, para ser el tono de la bahía y mandarla a guardar para que Ramplas Juniors a los 41 minutos coloque el primer gol del campeonato para que el tono resurja de la bahía y sea el goleador de la mañana el primer tanto del campeonato de ascenso rojo y verde, el primer grito de los barrios en rojo y verde el primer grito de los barrios en el cerro pero de Ramplas Juniors que lo gana 1 a 0 frente al equipo de Uruguay Montevideo, el tono de la bahía Ramplas Juniors 1, Uruguay Montevideo 0, Federico Velázquez, el gol para eso vino, no solo para defender sino para meter presencia en el área de enfrente viejo conocido del técnico Darling Gajol que dijo venite conmigo que este año vas a tener el protagonismo y en el área tras una pelota quieta termina ganando el número 2 el zaguero el toro Velázquez conecta de cabeza lenta entra la pelota sobre el palo derecho de Techera que intenta volar desesperado para tapar una pelota que ya iba con destino de red y prácticamente sobre el final del partido termina encontrando el premio el equipo locatario Ramplas se pone 1 a 0 arriba sobre Uruguay Montevideo Sport 890 más, mucho más y llegó el para decir que este año es el predictor de los ciudadanos que학 el 24 en el desierto se nos coloca el Gracias.